...algunos miembros de la plataforma de afectados por las preferentes... ...han decidido unirse a la concentración para así hacer notar su malestar. Buenas, ¿por qué estáis aquí? Pues estamos aquí un poco volviendo como todos los días... ...en todos los sitios que van estos delincuentes a protestar... ...porque nos han robado la mayoría de los compañeros que estamos aquí... ...y ya llevamos muchísimos años, hay gente que se está quedando en el camino... ...porque estamos todos bastantes enfermos, estamos saliendo en el verano... ...con el sol, con la calor, con todo tipo de tal... ...y estos sinvergüenzas lo que están haciendo es amalgándonos la vida... ...ya hemos dicho de todo, sabemos quiénes son los ladrones... ...saben quiénes son perfectamente los que nos han robado... ...los jueces están ahí dándonos la razón... ...pero oficialmente están tardando demasiado... ...porque aunque tú los estamos ganando muy poquito a poco y con contagotas... ...lo que hacen estos delincuentes son recurrir... ...y que lo que hacemos es irnos a otro año o a otros dos años... ...que hay gente que no está recuperando el dinero... ...porque cuando lo recupera prácticamente ya están muertos... ...eso ya se lo hemos dicho en más de una ocasión... ...al sinvergüenza este de Bresa... ...que antes se dedicaba a cazar elefantes y por ahí tigres... ...y toda esa llena se dedica a cazar viejos... ...y qué está ocurriendo, que al no darnos lo que son las preferentes... ...no podemos pagar la hipoteca... ...bueno pues como no te dan el dinero no puedes pagar la hipoteca... ...y te quitan el piso... ...y eso hay que denunciarlo ya... ...qué clase de justicia tenemos... ...qué clase de defensores de los ricos... ...porque aquí lo que está claro que aquí no tenemos justicia ninguna... ...en este puto país... ...es una desvergüenza total... ...aquí tenemos la policía... ...de qué manera viene a maltratarnos... ...sacándonos multas... ...empujándonos totalmente a la gente mayor... ...esto es un ejército de ricos pagados por los pobres... ...esto es lo que tenemos aquí con la policía... ...a mí me han sacado 6.000 euros de multa ya... ...me han sacado 5.000 euros de multa... ...me han intentado detener... ...por ir por las aceras dicen que vamos por un sitio no autorizado... ...está a tajo de impresentables... ...y te intentas detener... ...cuarenta veces nos piden los carnes... ...y lo que hacen es amenazarnos... ...automáticamente para que no vengamos aquí... ...que es lo que hacen... ...si vamos a las oficinas... ...como nos está ocurriendo últimamente... ...no nos dejan pasar... ...y encima los seguratas que tienen nos agreden... ...yo me ratifico lo que estás diciendo... ...o sea, te maltratan... ...te maltratan de palabra y de hecho... ...te empujan... ...vamos en la manifestación... ...100, 200 viejos... ...que somos todos viejos con 70, 80 años... ...y te van empujando... ...te van amedrentando... ...y ya lo único que nos queda... ...es que nos hagan jabón... ...lo que quieren es hacernos jabón ya... ...por lo único que nos queda... ...¿cómo se siente una persona... ...a la que le han robado... ...todos los ahorros de su vida... ...y cuando va a protestar... ...además la maltratan? ...bueno, no te lo puedes ni imaginar... ...eso hay que vivirlo... ...eso hay que vivirlo... ...o sea, llevamos viviéndolo... ...dos años y pico... ...eso es... ...vamos... ...no te lo puedo decir... ...hay mucha gente... ...que se está muriendo... ...o sea, tenemos... ...hay uno que hace poco tiempo... ...pues ganó el juicio... ...y cuando fue a cobrar... ...le dio un infarto... ...y se murió... ...no llegó a... ...no ha llegado a disfrutar... ...ni a cobrarlo... ...o sea, ni a llegar a cobrar... ...cuando cobró... ...se quedó muerto... ...pero hay una señora... ...que el otro día... ...le dieron la noticia... ...de que había ganado el juicio... ...y al día siguiente... ...estaba con un coágulo de sangre... ...en el pulmón... ...en la uvi... ...encerrada... ...que ha estado unos cuantos días... ...pero bastantes días... ...o sea, quiere decirse de que... ...ya estamos cascados... ...porque tenemos muchos años... ...hemos trabajado muchas horas... ...muchos años... ...y esto nos está rematando... ...yo tengo cáncer... ...actualmente tengo cáncer... ...y llevo ya con él tres años... ...y lo que menos me importa... ...es el cáncer... ...lo que menos me importa... ...es tener para comer... ...tener para comer... ...me están ayudando para comer... ...cosa que... ...oiga... ...no lo he hecho en mi vida... ...me están ayudando para comer... ...o sea, esto es lo que tengo que agradecer... ...yo a esta gentuza... ...que tenemos aquí... ...que hemos venido a bochearlos un poco... ...que les da lo mismo... ...porque no tienen conciencia... ...si tuvieran conciencia... ...hacían... ...lo que hace una persona que tiene conciencia... ...después de hacer un delito... ...pegarse un tiro en la cabeza... ...es lo que tienen que hacer... ...pero bueno... ...ahí estamos... ...España es así, ¿eh? A nosotros no nos protege nadie... ...nosotros... ...con nuestra pequeñísima pensión... ...tenemos que ventilarnosla... ...y nadie nos pregunta si llegamos a fin de mes... ...sin embargo... ...a las autopistas... ...a las grandes empresas... ...a eso sí, hay que rescatarlos... ...y a los políticos... ...a los bancos... ...a los políticos... ...a las autobías... ...que son unos ladrones... ...todos... ...a los amos del encuentro... ...que es una estafa... ...que es una estafa... ...que tiene que devagar el dinero... ...que es una vergüenza... ...hay que montar una guillotina... ...los impuestos... ...y haberse hecho cargo de todos nosotros... ...y haberlos pagado... ...porque no pedimos nada del otro mundo... ...es que no pedimos nada... ...nada no es que nuestro dinero... ...y ahora las personas... ...están diciendo... ...ya están pagando... ...eso es mentira... ...pues ya lo veis... ...situaciones absolutamente dramáticas... ...una detrás de otra... ...situaciones que se viven un día sí... ...y otro día también... ...así hasta un millón de estafados... ...por las preferentes... ...es por eso por lo que también han querido estar aquí... ...en esta reinauguración del museo arqueológico... ...a la que venían tantas personalidades... ...para poder hacer así... ...notar su malestar... ...a pesar del miedo... ...que les están metiendo en el cuerpo por ello.